Bienvenidos, es la jornada número 8 del Campeonato Mexicano Grita México Apertura 2021. Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México cumplen 67 años de edad de su debut en segunda división en nuestro fútbol contra las chivas rayadas del Guadalajara. Ya está todo preparado entonces en Ciudad Universitaria. Hoy Fernando Guerrero es el árbitro central echando a correr su cronómetro para que arranquen ya los primeros 45 minutos. Pumas que tiene posición larga en estos primeros segundos del partido. Otra vez buena bola en profundidad Jerónimo y esta puede ser centra, primer palo. Atención, la pelota queda viva, Saucedo le puede pegar de derecha. Saucedo lo mandó afuera, era una clara, era de gol para Pumas. Sí, de estas casi no ha tenido Pumas en el torneo, no empieza muy bien el partido enchufado, ya lo decías. Posesión larga, profundiza lo que todo técnico quiere, no tocas, después profundizas, mandas el centro también lo que todo técnico quiere, muchos en el área. Y después, ¿qué pasó? Es Jerónimo el que centra, no logra acomodarse. Sí, Carlos González se fue Bigón, jugadores importantes en el esquema de Lilini. Estaba Iniestra, Johan Vásquez, claro. Y bajas sensibles, cuidado, Saucedo le va a pegar a Puerta Fonseca, ahí saque de meta. Bueno, probó, probó suerte, está bien cuando no... Creo que puede complicarle a México, el resto me parece que México debe de... Y tendremos la ventaja, Paco, compañeros, de que ya va a público en el Azteca, un factor que siempre suma. Balón que va a venir Olivas con este pelotazo frontal, cuidado en el límite, González se quedó con la pelota, Osvaldo. Gente como que anda renuente al estilo de Víctor y no le han dado, digamos, cabida a los resultados para mantenerlo. Y mira, Montejano, Paco, y esta puede ser Montejano para Álvarez, Esperandosa dentro del área, Álvarez tocando en corto, intentando llegar, después vendrá el zurdazo de Jerónimo. Lo mandó arriba Kikín, abraza que de meta. Se puede decir que en estos 18 minutos que han sido un retrato de lo que son estos equipos en este torneo, son canteras que siempre tienen que estar, obviamente, produciendo jugadores de selección. Mira, Uriel Kikín, qué buena bola, Mayorga, y esta puede ser Mayorga, pide el mano, pide el mano. Fernando Guerrero dice que no hay absolutamente nada, habrá que ver en la repetición. Leo López llegó con todo en el cruzamiento defensivo, pero buena bola, había metido Antuna. Parece que si hay mano, hay que juzgar ahorita que nos manden la repetición nuestros técnicos de TUDN, que no se les escapa una. A Emma Guilhera se le presenta, no va por la pelota, se duerme y atención, y acá te puede pasar exactamente lo mismo. Y que de hecho de esa jugada se originó la jugada más peligrosa de Mazatlán. Cuidado que viene Pumas. Leo abriéndose a la banda de la izquierda, acaba durmiendo bien Álvarez, intenta hacerla individual, a ver qué saca de ahí. Buena bola en profundidad, esta puede ser Álvarez de Zurda, Gudiño. Excelente el guardameta del Guadalajara, acaba atajando ahí Osvaldo a primer palo. Una muy buena atajada de Gudiño, vale la chique que hace y el no vencerse, esa es la clave, porque esa era un pase filtrado espectacular. Para Rotis, y este hace a Benevendo, y Benevendo va a mandar el centro hacia adentro del área de la chilena. ¡Ah! Pedían jugada peligrosa, por ahí llegaba Alan Torres a cruzar la acción, pero no pasa nada. La pelota termina ya en las manos de Gudiño, o si son más de un servidor que lo vemos con ojos más optimista. Con ojos de amor. Pelota que tiene Briseño, ángulo ahora descargando para Alan, buena bola en profundidad y parece estar habilitado. Brizuela a segundo palo, va esperando Uriel, Brizuela en el mano a mano, Brizuela dentro del área, cae el primero. ¡Atención, Godínez! La pelota que la manda por arriba, le pegó de primera intención, qué gran jugada de Isaac Brizuela. Toco para Godínez, que de pierna derecha, que aquí la mandó a la tribuna. Sí, ahí está la más clara de Guadalajara, ya se iguala el partido, una y una por bando, no sé si era fuera de lugar o no. Pero después, se llevó muy fácil Brizuela a su marcador, vamos a ver la repetición. O sea, solamente lo dijo. Tengo muchos golpes de ellos. Miritao, recupera y apuerta. Miritao, prefiere tocar en corto y esta puede ser de zurda. La reacción de Gudiño. La reacción del guardameta del Guadalajara Osvaldo Sánchez. No, Gudiño ya es factor, dos achiques espectaculares, formidables, porque tiene la virtud de aguantar. Aquí otra muy buena jugada de Pumas, el pase por delante del Pollo Briseño y Gudiño aguanta, como los grandes, como los valientes, con su 1.95 se faja. Tendrá el trazo por parte de López. Ahí está Leonel, se hace el recorrido, también apareció Ortiz, levanta la pelota. Atención, el remate, se ha señalado una falta, una infracción, así que es balón para la escuadra de las Chivas. Atención, a segundo palo, quien viaja la pelota. Impacto ese balón, parece que pega en la mano. Parece que pega en la mano, el árbitro dice adelante. No, lo señala, lo reclamaba el Pollo, pero no hubo nada. Levanta, no hay fuera de lugar, pero el servicio fue muy largo. A la zona del central, ¿qué hace ahí Olivas? El balón así en la individual, Antuna se quita un par desde aquel impacto. Bien, Torres, atención, el cone. El cone le recorta, regresa. El lateral por la derecha. Ahí está Olivas, salida con Mayorga, lo que también decía Osvaldo. Tendrá que llegar mucho más. Mayorga levanta la pelota, parece buen servicio, no se quiere meter en problemas. Siempre termina haciendo sus movimientos, dependiendo de lo que vaya sucediendo en el partido. Lo ha hecho toda la vida. Vamos a ver si lo gana. Aquí está el Canelo. Tiene con qué Chivas todavía en la cancha. Abren este balón. Gran servicio, pero tremenda la barrida. Más rápida, ¿no? Con un centro delantero más estático, ¿no? Y en el medio campo también. Lilini le mandó velocidad, le mandó a García, a este chamaco. Y también contrarrestó esa velocidad. La pelota por el otro costado. Buen servicio para Manchita. Vamos a ver a Corozo. Washington se lleva al primero, parecía, pero lo que hay un segundo retrasa este balón. La combinación para el impacto por parte de Rogério, que cosechó aquellos tres títulos de liga de manera consecutiva. Después acumula otros tres jugando con los potros de hierro del Atlántico. Acumuló cuatro. Cuatro, tres de manera individual. Cuidado, acá se pierden. Vamos a ver al Cone. Brizuela, ¿qué hace? ¡Va para Tuna! ¡No entró! ¡No entró ese balón! Se pierde de manera increíble el escuadro de las Chivas. Esta opción enorme que les facilita a Julio González. Le regala la pelota y la más brillante, la más importante, la más clara del partido. ¡Se acaba de esfumar! Sí, estaba regalando. Bueno, no estaba regalando. La pelota para justamente Ortiz. Ortiz la traza para Lira. Lira tiene por el otro costado a García. ¿Qué hace? Venga este trazo así centralizado. La manejó a Mauri. La pelota otra vez atrás para Arturo. Arturo para García. ¿Qué hace Marco? Proyecta buena pelota. Vamos a ver a Corozo. ¡Corozo! ¡Tras el arquero! ¡Buen servicio de Marco García para Manchita! ¡Que escapó de la marca! Este tiene gran velocidad, Kike. Sí, sí, a velocidad. Un buen pase ahí de García que ve el movimiento. Arturo Ortiz esperando. Se acerca Álvarez. Creo que debe de ir directo. Aquí está García. Levanta la pelota. Atención. El balón queda ahí, pero antes está la cobertura de la saga. Sacar Canelo. Filtra. No hay fuera de lugar. Atención. Cae. Cae el gol. Cae el gol. Cae el gol. ¡No! ¡No! Termina vaciando el impacto el Charal. Dejan a Carlos Cisneros. Al frente con Antuna. Se quejan de una falta. Se quejan de una infracción. Pero como sea, Chivas se le presenta. Así. En la última. Vamos a ver a Sepúlveda. Esperan tres ahí dentro del área. O por lo menos en las inmediaciones. Decidió retrasar. Ahora sí. Se acabó el partido. Se acabó el juego en el cumpleaños número 67 de los Pumas. ¡Gracias!